Siglos En los oscuros pasillos de Vaticano, un secreto que se ocultaba en las sombras. Durante siglos, se ha especulado sobre los misteriosos rituales y las alianzas con el inframundo que se llevan a cabo en el corazón de la Iglesia. Pero lo que sabemos ahora es sólo la punta del iceberg, hay mucho más allá de esta realidad que conocemos. En el Vaticano, los líderes espirituales, desde los papas hasta los sacerdotes, se arrodillan en oración y adoración. Pero a quien oran y adoran exactamente, eso aún es desconocido. Hay una entidad enigmática, un ser cuya identidad se mantiene oculta, que es el destinatario de sus rezos y plegarias. Se dice que en las profundidades del Vaticano, se realizan rituales oscuros y se establecen pactos con espíritus malignos. Los líderes de la Iglesia, en su búsqueda de poder y conocimiento, han abierto puertas a dimensiones desconocidas, contactando con entidades que no pertenecen a este mundo. La Iglesia, en su búsqueda de poder y conocimiento, han abierto puertas a dimensiones desconocidas.